En el menú del juego, te diriges hasta donde dice, online. Lo presionas, te saldrá un mensaje, le das aceptar. Cuando termine de hacer la prueba de rendimiento, o llegues hasta este punto, le damos donde dice, sala. Le damos en cualquier sala, yo entraré en este. Ahora en la parte inferior, fíjate que dice, mi tarjeta de combate. Bueno, debes presionar el botón que lo asigne, en este caso yo tengo un control de Xbox y tengo que presionar, start. Note que al presionar, mi tarjeta de combate, seleccionará y nos indicará nuestra tarjeta de entre todas. Presionamos el botón con el que seleccionas, en mi caso, es el botón A. Se nos abrirá esta ventana y seleccionamos, modificar tarjeta de combate. Ahora tenemos este menú, como ven, podremos editar el fondo, el ícono y el borde o marco. Para editar, presionamos el botón seleccionar y empezaremos a editar el fondo. Para tener una vista previa le damos en cualquiera, le damos en seleccionar y listo. Si estás conforme con esta parte, presiona el botón de retroceder, en mi caso, es el botón B. Y es el mismo procedimiento para las tres. Una vez conforme con tu tarjeta, presionarás el botón de retroceder hasta llegar a este menú, en mi caso, el botón B. Te saldrá esta pregunta, debes presionar aceptar, en mi caso, el botón A. Y eso es todo. No, 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 no.